mis amigos y amigas muy buenos días a todos espero y se hayan levantado felices llenos de energía yo ya me siento mucho mejor si me vieran yo luego luego empiezo a sentir los ánimos otra vez altos la energía en las mañanas y que creen que no he tomado 3 4 días café así que me siento bien orgullosa de mí misma de que no traigo estas energías para el café acuérdense que yo soy adicta al café pero con esto que me pasó de esta infección el café deshidrata y lo más que queremos es tener el cuerpo bien bien hidratado así que dejé de tomar el primer día ya casi me moría del dolor que sentía por la infección y del dolor que sentía de cabeza y la desesperación pero creo que yo estoy bien creo que me rehabilité no sé a ver veremos en unos días a ver si no caigo en la misma adicción pero miren ya ando aquí fuera hoy ya han traigo aquí mis quejitas que voy a dejar en esta feta así que mi día ya comenzó al rato me tengo que ir a trabajar así que tengo un día bastante ocupado pero gracias al eterno que me tiene con trabajo que me tiene con vida y pues vamos a dejar estas cajitas pues mis amigos y amigas ya no tuve tiempo de grabarles durante el día porque llegando a esta feta que creen que se me complicaron las cosas tuvimos que estar haciendo llamadas porque hubo un malentendido en los papeles así que tuvimos que estar llamando para México tratando de agarrar la persona pero ya por fin se arregló todo me vine a la casa también creen que se me complicó algo con un envío de Western Union que fui tres veces a la oficina de Western Union y nada más que no me lo podían entregar no me lo podían entregar que le habían regresado el dinero a la persona y fue un rollo pues por fin me lo entregaron así que ya mañana me voy con esa amiguita de compras pero ya voy a trabajar si creen que las tengo bien como quien dice bien que no que no les estoy poniendo atención en este canal o lo que sea mis amigas saben que que pasó que les dije que mi esposo le cancelaron su turno de noche porque a él le encanta trabajar de noche a mí no a mí me gustan las mañanas yo soy bien mañanera así que no sé hemos estado trabajando nada más no me puedo acomodar a los horarios siento como que ando bien ocupada en las mañanas y luego me voy a trabajar y como que todo el día estoy nada más esperando el irme a trabajar pero ya por fin creo que mañana sería será mi último día de irme a trabajar en ese horario pero miren nada más me quiero sentar aquí para platicar con ustedes un ratito mientras les cargo el vídeo ándale qué pasó se me apagó la computadora ya ven por estar acá en la plática no se tiene que haber apagado espérenme un poquito estuve que apagar la cámara porque tenía que poner la contraseña para prenderla de esta computadora otra vez que me termine de subir el vídeo pues llegué a casa con la novedad de que nos cambiaron el horario parece que ya estamos cerrando en vez de las 7 de la tarde a las 8 de la noche así que me tuve que quedar en el trabajo esta tarde llegué y ya mi esposo se fue mi esposo a trabajar en la mañana verdad pues no nos miramos porque pues yo estoy ya bien dormida yo me tengo que ir unos 15-20 minutos antes de que él llegue a la casa así que ya no lo miré y luego yo llego ahorita en la noche y él ya está dormido porque se tiene que despertar las 4 de la mañana así que otra vez no lo miré y digo ay este horario loco la verdad ya me tiene hasta el tope pero gracias al eterno que como les digo ya mañana es mi último día trabajando este horario locochón y me regreso a mis mañanas que tanto amo les digo así voy al trabajo en la mañana y como quien dice ya vuelvo a la casa y ya 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 se acabó mi día pues puedo seguir a enfocarme en los canales enfocarme en ventas o lo que sea disculpen tragué el chonguito y como duele la cabeza pues que les cuento mis amigas que ha pasado en mi vida la verdad mucho ya ven que ustedes todas las que me siguen aquí han se han dado cuenta que pues ando desesperada tratando de hacer esto trabajar pero si es cierto lo que me dijeron el otro día algunas amigas el negocio tú lo tienes que manejar no el negocio te tiene que manejar a ti porque si dejamos que eso nos sobrecargue creen yo creo casi estoy segura que por eso me di esta enfermada que me di porque dejé como quien dice andaba en friega para todas partes en el calorón de Arizona que se pone súper súper caliente fuera y sin tomar agua ya ven que por andar uno a la carrera se le olvida todo y yo estoy segura casi que fue por eso pues es falta de agua que por eso le llega a uno esa infección urinaria o como se llame ay fue de lo peor en el live que les hicieron mi hermana mi hermano Ramón y mi cuñada Erika que Serafina y Toribio pues el domingo pasado yo estaba ahí sentada y iba a meterme a saludarlos pero de repente que me empieza el dolor tan horrible que dije no no lo voy a hacer en un ratito me acuerdo que me levanté y me fui al pasillo y dije me voy a desmayar del dolor me voy a desmayar del dolor era un dolor pellizcoso horrible ya ven ese dolor como que siente uno que alguien lo tiene agarrado de dentro pellizcándolo así era de feo pero pues bueno gracias al eterno sigo con mis yogurcitos aquí y con bastante agua ándale ahora sí ándale eso quería y ahora sí bien que se empina los vasos de agua y las botellas de agua es que nos tenemos que cuidar la verdad tenemos que como quien dice cuidarnos primeramente la salud porque ahorita ya ven que no queremos terminar en un hospital no queremos terminar en una en una clínica porque pues tiene uno más riesgo de contraer pues este virus que anda suelto dándole lata a todos ay mis amigas pues gracias al eterno que aquí nos tiene todavía con ustedes poco a poquito ahí vamos subiéndole como quien dice a los suscriptores gracias por a todos los que se han suscrito gracias a todos los que han apoyado gracias a todos los que han apoyado las compras que hacemos en línea acá tengo otras compritas miren estas son separadas estas son aquí en Estados Unidos así que las que creen que nada más son compras para México no también me estoy enfocando un poquito en compras no puedo hacerles de cosas de a uno así para México porque siento como que no les convendría aunque por ahí me dieron una informacióncita que tengo que seguir con el dueño de esta feta me dieron su correo electrónico para poder hablar yo con él de algún negocio que tengo yo pensado hacer así que esperemos en el eterno pidan por mí para que se me abran las puertas para poderles mandar a mercancía para México así de a uno pues de a una bolsita otra bolsita aquí hay una bolsita y acá hay otra pero que sueños verdad que de repente se me abrieran las puertas así para poder enviar abiertamente para ustedes de a un cosas de a cosas digamos un par de zapatos unas bolsas así que pidan por mí porque me voy a aventar y voy a hablar con esta persona esperemos que si se arregle algo y que podamos llegar pues a poder hacer esto un poco más grande y enviarles mercancía para allá así que pónganse ahora todas por mí ya ven que nosotros todo el tiempo para todos les andamos pidiendo las oraciones pues bueno aquí entre nosotros a ustedes no pero aquí entre nosotros en la familia ustedes saben que nosotros somos muy creyentes de siempre pedir al eterno lo que queramos siempre ir y pedirle pues si si deseas tener algo pedirle y el eterno te lo va a regalar ayer estuve hablando con mi hermano y me dio una conversación tan grande mis amigas un mi hermano Ramón que ustedes saben que es muy yo siento que es un hombre muy sabio por la palabra del eterno y me dio una una plática y me hizo mirar un video que espero que él después se los comparta a ustedes que lo ayuda a uno bastante lo ayuda a uno bastante a ser positivo a hablar positivo y esa positividad al estarlo uno repitiendo va y es conforme a la Biblia y conforme a estudios de que una persona positiva todo el tiempo le vienen cosas buenas para atrás que si es una persona negativa llega mucho mal a la vida de uno pero es todo 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 como se dice un tema que se tiene que hablar en un video para que ustedes comprendan esto hoy yo me levanté y empecé a practicar lo que él me dijo que practicar ayer a decirlo en voz alta a hablar positivo a mirarte en el espejo y hablar y decir lo que quieres y que como quieres que te vaya en tu día y no lo van a creer que si me fue súper bien en mi día les contaría que en un ratito me hice un buen dinerito que yo no había pensado que me iba a hacer pero fue como una bendición nada más que me cayó de la nada así que yo siento que que ese eso que quiero que yo que él les platique es algo que a todas nos va a servir como mujeres como mamás para hablar positivo hacia nuestros hijos para instruir a nuestros hijos en esa mentalidad y que les vaya bien en la vida pero bueno yo quisiera que ese estudio o esa plática se las diera a él porque creo que lo explicaría mejor que yo yo me hago bolas y quiero decir mucho y al final no digo nada así que quiero que mejor él les platique y que que aprenda un poquito de esto nuevo que estoy practicando y pues mis amigas aquí estamos esperemos ya que ya se acabe mañana ya mañana ya siento como que ya voy a volver a mi rutina regular de poder estar más seguido aquí con ustedes sentándome ustedes díganme que quieren mirar en este canal este canal es para ustedes este canal es para el otro es para Ross y para compras y para ventas este es un poquito para Ross pero más es para ustedes para lo que a ustedes les gusta que les gusta mirar que les gusta yo sé que les encanta el que seco el Toribio la Serafina plásticas así que ustedes díganme que es lo que quieren mirar aquí mis amigas pues bueno las dejo no se pongan en la computadora las dejo mis amigas aquí estoy las quiero mucho gracias por todo su apoyo y pues déjenles subo estos videitos aunque sea para saludarlas y luego pues les termino subiendo este videito también de la Ross ya ven que puro Ross en el canal de la chiclecito bueno mis amigas gracias por haberme visitado ahorita les voy a decir le voy a decir pues a mi hermano que les haga este video porque yo siento que esa es una bomba que les va a cambiar la vida a todas ok bueno les quiero mucho besitos a todas adiós buenas noches que descansen gracias por ver el video